Como nos apetece compartir una comida en el jardín, tomar el sol o disfrutar de un buen chapuzón en la piscina. Y luego ir a dar un paseo por la playa con nuestra familia. Al atardecer es el mejor momento cuando ya no hace tanto calor. En Park Monroch disponemos de apartamentos y casas privadas en la Costa Dorada. Puedes cambiar de casa mientras disfrutas de vacaciones. Alquilando con nosotros estás ayudando a una empresa local y familiar. Ofrecemos cancelación gratuita hasta 15 días antes de tu llegada y descuentos de hasta el 25%. Park Monroch, vacaciones seguras en casas y apartamentos privados. Cambrils, Salou, Miami Playa y Monroch del Camp.